BOLOBANER Sí, fue al Hot Mamacitas, de hecho ¿Y qué fuiste? Fui a ver viejas Estaba con este... ¿Yiruga? De hecho empezó el día como... No, no, fue con Yiruga, todavía ni lo conocía Fui con este... ¿Qué? Fui a casa de Aldo Fui a casa de Aldo, porque quería que le instalara a StarCraft en su computadora ¿Y cómo acaban? Y el ñoño, de repente llegó su hermano mayor Oye, fíjate que tal vato está trabajando en el Hot Mamacita Y vamos, y yo pues va, 30 minutos después ya tenía una vieja encima Y yo, ya ¿Y no le dijiste? No siento ¿Y cómo te sentiste después? ¿Y Mari qué te dijo? No, todavía no lo conocía, fue hace como... ¿Pero te puede reclamar por un futuro? Como 7 años, no, no creo No, eso no se vale mujer ¿O estás cambiando el tiempo para decir que no me estabas formando? Porque el semana pasado ya es temprano, eh Sí, ya Bueno... ¿Me regalas un cebollín? ¿Eh? Venimos a ver la película de Doctor Strange ¿Por qué? ¿Cómo? Pues porque... Te lo dije, vamos a ver la película de Doctor Strange Ajá, no había nada que hacer Ya no... Más que grababa un podcast Ya nos habíamos vestido y pues ya Pues vamos a... A ver este... Esa madre ¿De qué tarda esa pinche película? ¿De qué tarda Dr. Strange? Vale, esa película es de Marvel Pero Marvel... Marvel, no Marvel... No... Marvel Disney Ah, ok Ya todo lo que es de Marvel ya es de Disney No, porque Spider-Man y... Ah... Ah... Si es cierto, Fox y Sony, si es cierto Ah bueno, esta es de Marvel, Marvel, Disney Ajá... ¿Cuál era de Disney? ¿Cuál es de Disney? ¿Cuál es de Disney? ¿O...? No... No... No mames, Lion Gates hace películas de pedo raro Bueno, así que es conocido Bueno, así que... Este... ¿Cómo se llama? Doctor Strange Pues, ¿de qué trata? Es un vato que es un doctor Que es como Doctor House Muy chingón, mamón Y este... Y sufre un accidente en su coche No sé por qué... ¿Para qué vergas tienes tanto reloj? Mira, va... Está lloviendo, va a alta velocidad Le mandan imágenes por un pinche iPad ¡Oye, chécalo! Y no quiere chocar Sí, la verdad... Se lo merecía ¡Qué bueno! Es un putazo... No deben manejar y ver packs al mismo tiempo Si son doctores, cirujanos No deben manejar... Sí, 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 sí Con carros lujosos bajo la lluvia Y lo que le pasó... En una montaña ¡Cingón! Sí Ah, pues sí, este... Ya el vato sufre un accidente Y ya queda tu... Tu idiota de las manos Y no puede jugar bien el operando Y pues... El vato quiere hacer... Este... Quiere... Hacer hacks con sus manos Para que... Le estiren los ligamentos y todo Y que no toquen las manos Y todas culeras con las mías Pero pues no le sale Entonces en una... En el teletón Va el... Uno de los que le estaba... Le estaba ayudando así de... Oye, este... Camina Y el vato le dice... No, pues no estoy inválido Son las manos del vato Ah, sí, cierto Este... Le dice... No, es que yo conocí a un vato Que... Que estaba también todo chueco Y este... Y... Y yo le dije... Este... Pues ya no estés chueco Y el vato... Ah, no mames... Sí, cierto... Y ese niño era el... No, no... Le dice... No, es que... Este... Y el vato... Este... Puso mucho zambén Y se curó Y el vato... No, está choreando Para que ya crea en mí mismo, ¿no? Y ya pueda mover bien las manos Y hacerme la puñeta Luego ya el vato, pues... Cae en depresión Este... Había una vieja... Que se la quería collar O no sé si ya habían collado Pero... Bueno... La manda a la verga Entonces... Es la mitad de la película No sé antes más Sí, y te piché spoiler No mames... Ah, bueno... Eso me voy a cortar Bueno, ya... Lo mandan a un templo Para que... Se cubre, seguro La película, ¿te gustó a ti? Sí, me gustó Del 1 al 10 ¿Cuántos volubles le das? Un 8.5 8.5 ¿Tú, Jazz? 9, porque... Te muestra lo... Repotente y arrogante Que son todos los doctores Sí Gracias a todos Aquellos que traten donde dicen Pero tú eres dentista Como perfecto, bebé Tu puta madre Sí me gustó Yo esperaba que fuera Un poco más seria Pero fue seria No, se entiendo como que... Nada más hubo como 4 chistes Ay, sí A comparación de Spider-Man No, de Iron Man Es que no estoy si por el personaje Que era chistoso O como arrogante No, era chistoso Era arrogante Es que era... Era un tipo arrogante chistoso No, era un arrogante Mal pedo Como que... Ah, sí, eres cagante Pero pues aceptamos como eres Era un doctor... Era un Tony Stark también Pero un médico, wey Eh... Sí Que también que se... Ah, que estaba guapo Bueno, se eche la película Se eche los efectos Uno que otro se ve muy pitero No la vimos en 3D Pero Chancing 3D Se veía muy perra Por el... Por el caleidoscopio Estás viendo tú un pinche caleidoscopio Todo el tiempo, wey Este... No me gustó que... Como que... Te borran todo de repente Y como que... Qué verga Duró bastante la película, no? Con dos horas y cachita Yo siento que duró bastante Pero como que... De repente... Pasan a... Del principio Pasan al final Ajá Siento que... Que el vato... En todas las películas de Marvel Lo que más me gusta es como van Entrenados sus poderes Aquí como que fue muy de sopetón Entonces... Yo voy a pelear Yo como que... Pero ves un principiante Y de repente... Puta, madrazos Y... La pinche capa que... Y el power y todo eso Ajá, como que de repente Se hizo muy overpower el tipo Sí, fue una cena de King of Fighters Así Ándale El Rugal ¿La recomiendas? Sí, sí, la recomiendo Sí Sí Sí, digo que el maquillaje Y uno que otros efectos Se ven bien chafones Digo que el Tilda Swinton La... La... La maestra Estaba más maquillado Que parecía afondando Porque tenías hambre, wey Tú te querías como... Te parecía como un bonobón blanco, wey O sea, esos bonobones saben bien chingones, wey Este... Y el... ¿Cómo se llama Cuadradito? El... 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 Hay un chocolate que es Cuadradito Que es más manteca que nada, wey Ah, por cierto Esa tiene tres escenas al final No, 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 no Es otro chocolate... Esa es más de pura grasa Sí, también, wey Lo dijo Michelle Pero otro Digo que esa película Tiene tres escenas al final Así es prensa hasta el final Para que vean la tercera parte Tres... 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 Que le quiera drogar y no le sale No, no, no Son dos, hombre Quédense hasta el final chingada Se guiñame a ser loco Se guiñame a ser loco La verdad es que me pasa en el 5 Me... Fíjate que... Esa es las películas como que... A esa sí la tenía ganas Y como que me dejó de... Me... Así, pero... No, no es como con Guaridades de la Galaxia One Man Que yo iba así de... Pinche película pedorra Y me terminó gustando bastante Ah, también la de Capitán América 2 La de El Soldado del Invierno También... Esas películas... Esas tres películas están chidas Bueno, ya este... Sí, véanla Está chida Y si tienen tiempo también vean Cubo Que es el... Es el estudio Laika Que también ha... Que hizo la de... Caroline o Coraline? Coraline O... Coraline Coraline Y la puerta secreta Y los botoncitos Este... La de... También hizo... Paranormal Y Boxers Que... Cubo sí, wey Cubo está... Es la... Es la cuarta No, creo que todavía sigue En el de Plaza de las Américas Chancey ya la ha quitado No tuvo mucho... No tuvo mucho pegue Entonces... ¿Te gustó la cuarta? Sí Puta... Sí, 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 me gustó Este... Todas las películas de Laika Están chidas Es como que... Apenas llevan 10 años este estudio Diciendo que es como el Pixar De la animación de Stop Motion Porque hasta ahorita Todas sus películas están chingonas Fíjate que de Paranormal La vi Como dice... No va a estar buena y... Sí, sí, a mí también Yo también iba con... Y mi favorita Eh... ¿Cuál? Coraline Coraline, te gusta bastante No, a mí me gusta mucho la de los Boxers Es mi favorita Pero... Hasta ahorita las cuatro están chingonas Si la ven en el latino O subtitulada No importa lo... El latino Hicieron un buen trabajo de... De doblaje Está... Está muy chingona Los efectos Este... ¿Qué trata? De... Ah, sí, cierto Este... Digo... Este... Cubo trata de pues... De un niño que... Eh... Tiene... Vive con su madre Que su madre está así como que medio ida de día Pero de noche... Está muy... Tiene mucho... Está como que despierta pues... Eh... La mamá le dice que no salga de noche Porque va a pasar algo malo Y nos estamos moviendo Güey, el perro ¿Eh? Y... El chamaco sin querer... Sale de noche Empiezan a... Empiezan a pasar cosas malas Y la mamá le dice que tiene que... Huir para que no le encuentren En su viaje encuentra otros personajes Que... Eh... Y a poco a poco se va desvelando Quienes son esos personajes Y... El final... El final... Tiene un final... En lo personal fue triste Y se me hace muy raro Porque... Es un final como que medio amargo, ¿no? No es ni feliz ni triste Es como que... Ah... Si... Tienen un... Tienen un plot twist Todas las películas de... Del estudio Laika Pero... No sé... No es un final feliz Es un final... O sea... Acabó... Este... No lo esperabas Ajá... Tal vez en los boxers Si esperabas que fuera un final... Feliz... Pero... En las otras dos no Ahí está... Eh... Peala la verdad está chida Y el... El... La rola del final está bien chida Ya es parte de mi playlist Es... Este... Una versión de... Este... George Harrison Bueno... Esa... Pero con... 8.5 Coraline tiene también 8... No... Un 8... Se me hizo medio aburrido al principio Pero al final está chido Ay... Está aburrido... Está muy para la animación Pero está como... Me gustó más... Este... Para Norman... Y los boxers... Este tiene un 9... Está en mi top... Los boxers... Sí... Me gustó bastante... Y... Ahí... Y aparte que está en Netflix... Pero... Lo que me gusta bastante del estudio de Laika es... Su... La animación stop motion... Le meten bastantes ganas... Al final de todas las películas de Laika... Se ve una parte como... Cómo es que le chamean en los boxers a Lyon... Para Norman... Y... Y aquí también... Hay una escena de un... Bicho muy grande... Que al principio tú lo ves... O sea... Ves que es... Como este vuelo de una persona... Y tú ves que su maniquí es... No... Esa madre era... No sé... Haber medido como 3 metros esa chingadera y... Y moverla... Este... Cuadro por cuadro... Yo recuerdo... No sé si sea porque... Facebook ponía como un... Un gif de... Un estudio que hacía animación... Hicía como un esqueleto gigante... Y... Como una serpiente volando... Y tienen toda una maqueta gigantesca... ¿Es donde ellos? No sé... Chance... El esqueleto era rojo... Creo que sí... Ah... Entonces Chance... Pero bueno... Vean... Vean esas dos películas... Y la de... Y la de Kubo... La verdad están muy chingones las dos... Y... Creo que hasta ahorita es lo mejorcito... ¿No? Que va a salir... Y ahorita nomás hay que esperar... Pues... Star Wars... Está la de... Mis Peregrines... Y los niños que cuidan... Ah... Mis Peregrines... Estuvo... Team Burton... Si... Pero ni así... Ya... Si... Ah... Team Burton... Ya es la puta de Disney... Ya... Como que en él... No me gusta... Y así como la niña se mete una... Una piel en la cabeza... Nunca y como que... Eh... Como que quiso ser muy Genji... Fantasioso a la vez... Y como que en él... No... No... Y somos raros... Tiene... Tiene un 7 la película... Si... Pero no la volvería a ver... Puedes verla y no te juzgo... Por ella... No como... Con Rápidos y Furiosos... No como... Hoy... Papu... Vivecia... Papu ... Pone Niña Rata... Yo creo que sé el memes... El meme... Con esta madre... En... Este... Cómo se llama ese? Killer Pollo Not... Cómo se dice esa pincha serie? De.... Niña Rata? Niña Rata... Quilipollos, no mames wey, ya quisiera nega ser quilipollos Es lo mismo, es el quilipollos No, 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 sale el putriccion ni nada Es la segunda generación de quilipollos casi Desprende, sedia de seguridad, aquí sale algo de desprende, no puedo abrir esta madre, tengo uñas cabrón No vas a ver nega, es una peluca rosada también Después de 10 años no En primera, para abrir esta perro wey ¿Qué? Esta perro para abrir esta chingada No es para niños wey Y ahora nunca he probado esas madres, siempre las he visto Pero nunca las he probado De hecho yo pensaba que el rojo era Y dije, ay el rojo, es como la versión más Como en, ¿cómo se llama? La aspirina fuerte No puedes tomarlo niños menores de 12 años O sea el niño rata no puede No Mujeres embarazadas, tú no puedes Lactando menos wey Personas sensibles a la cafeína, a la verga Y ni la mezcla que me digas alcohólica Ahorita saca la Heineken Leyendas recautorias No consumir más de una unidad al día Madres Y ese jugo de manzana Es tracto de ginseng, cafeína natural Menos azúcar Uh, menos azúcar Creo que tiene gas Es como la versión barata de rebajada de un Red Bull Supongo yo O le huele como 35, 40 Bueno, voy a tomárselo un traguito Nunca lo he probado Se figura el Red Bull De hecho Pero la calificación va a ir dependiendo de cómo despierte También el sabor, ¿no? Porque si te ponen el sabor manzana Quiere decir que ese Yo solo estoy tomando un traguito Porque ahorita me tengo que ir a dormir Hay público que no le gusta ese sabor Pero quiere experimentar el sabor manzana Está bien pedorre la entrada Porque tiene una tapa rosca ahí atorada Sí, ¿sabe a el Red Bull? Ahora ve el de manzana Adiós de la tapa rosca Que está más en plástico Por la presentación Pero menos ácido, ¿no? Me gustó el de manzana Sabe más rico Bueno, sabe a manzana Este no sé a qué verga Sabe a manzana de... A propósito de Bonafont manzana Sabe a eso Ajá Como... Pero gasificada Sabe a tierra A ver Manzana Bonafont Parecida a manzanita azul Parecida No, no Esto me supe más dulce Pero con el toque de manzana Al final Yo, la verdad Una vez tenía que hacer un examen Porque era UO Y tenía que hacer un chingo Y me tomé Última oportunidad En la Universidad de Oriente Como la escuela No, no sé si se pita No Entonces me tomé un pinche Red Bull Como esa de las dos Dije No, como la una Y dije Voy a aguantar como De aquí a las cinco A las tres Ya, acá ya he rendido Guay, es que Para tu volumen Necesitas unos dos Pues dice nada más Tómate uno Pues como va a tomarme dos Sí, güey Pero si no tienes sobrepeso Es como la anestesia Ajá Sí, puede que te necesites más, güey Y si me muero ¿Qué pasa si tomas un chingo de taurina? O esa madre Hay que automedicarse ¿Es un medicamento entonces? No, no sé solamente Bueno De hecho Dice que no No tomes más de uno Al día Ah, bueno Este es el extracto de té verde Mira Con guaraná Bueno El caso es que Este Como que no Este no me gustó Este de plano no El rojo sí El rojo sí lo tomaría Pero Me gustó más este Yo soy muy susceptible de la cafeína O sea, con café o con Coca-Cola Ya estoy despierto Así que imagino que esa madre Sí me alteraría un chingo De hecho Hay un café en específico Que me baja la presión Bien culero, güey Sí, sí, no sabe Como sensual guaraná ¿Sí? ¿Ya le hacía sabor? Sí No, yo Esa gente para la cruz Descontinuando el sensual guaraná Pero este no Aquí no existe En el EFC ¿Sí? Yo siempre le hacen burla Que los policías toman Sensual guaraná Y no entiendo el nombre Por qué Pero siempre ¿Ah, sí? Sí Mi mamá Mi mamá era fan de ese Del sensual Está riquísimo Y el ¿Cómo se llama? El peñafiel de toronja O algo así Ah, su madre Se le hace un chingo de dinero A comprarse Se hizo adicta esa madre ¿Cuándo le pones el sabor? Yo A este le pongo un 6 Pero a este le pongo un 9 Yo le pongo un 8.5 Entonces le pongo un 9 Y que yo le pongo un 7 Es que la manzana A mí me gustó más el de manzana ¿A ti? Ya los dos le pongo 8 ¿Tú? 7,7 ¿7,7? ¿Por qué 7? No Me saben a mil refres Pero no se me hace como Por ejemplo Si no fuera un producto Que te hace despertarte Que no sea el puro sabor ¿Cuál te gusta más? Si lo comprarías Ah, yo por sabor Ese sería Entonces Tomaría agua simple Ay, tú mamá Puta, mamá Voy por el de manzana ¿Sí? Manzana Manzana, manzana Verde, verde Verde no me gustó Tiene sabor La vez por eso Claro, el sabor manzana Porque hay gente Que no le gusta ese sabor Y preferir otro Ajá, chenso Y luego van a sacar de uva Y todos los negros Van a tomar ese No sé Un de sandía Puff Sabor Kentucky Puff Sabor guapé Sabor robar Y aparte de robar Este ¿Qué pasó? Cuéntanos Pues aquí en Bueno, me mostró un video Sobre una Una chava O la hermana de un ladrón Está peleando Porque Unas señoras Que estaban en su casa Días antes Entraron a robar Entró Brian a robar Entonces las señoras O las mujeres A ver, a ver Las señoras Entraron a robar O se metieron Estaban a robar a su casa Entonces ellas agarraron Y Puede ser Agarraron a Machetazos A sartenazos Se defendieron Se defendieron Y lo mataron Y lo mataron Entonces la hermana reclama Que por qué lo mataron Que exige justicia Por qué mataron a su hermano Que hubo torturación Ladrón Que ya previamente Había estado en la cárcel Como De hecho acaba de salir Unas semanas Para empezar Para empezar hicieron mal Los de la carrera de televisión Al entrevistarla Fuera de Capesio Porque Yo creo que venía pedazo No sé Los ¿Cómo se llaman? Los argumentos Que da esa mujer Dicen que es material Que eso luego No mames A mí un vato viene A querer robarme Mi compu Y si neta lo mato Y lo dejo en un monte No No hay perdón Para ese tipo de personas La verdad Aparte Bueno Sí Yo creo que Pues Güey va a venir Si hay una legítima Defensa Puede ser que Se defendieron O sea Y las Otras chavas De su hermana Legando Que no tienen derecho A matar Si no tienen derecho A matar Pero él tampoco Tenía derecho A meterse En una casa ajena A robar Exacto Imagínate Un vato llega O son varios Y se quieren robar Todo lo que tienen aquí Y los vatos No van a venir A pedir permiso Si te ven Te van a amarrar Te van a putear Y se van a llevar Las cosas Neta yo primero Lo descuartizo Antes de que eso pase Si pero la ley Dice que si no Te va a asesinar No sabe Si viene a asesinar Al menos Si te lastime a muerte Puedes lastimarlo a muerte Pero no matarlo Porque vas a atacar Ah sí Pero si te mata Ya lo puedes matar ¿Tú qué opinas productor? Yo digo que sí Que la verdad No tienen derecho De reclamar Que lo hayan matado Pero Lo que Lo que Lo que dice La señora esta Que quiere justicia Por su hermano muerto Es que ya lo tenían amarrado Que ya no había necesidad De matarlo Porque ya lo tenían amarrado Y tal vez En eso Si se pueden aferrar Los abogados Para hacer algo A esa familia Si De hecho Leí que Si tú Te defiendes Este Pero no Tú te estás defendiendo Y lo matas Pero fue en defensa No No con la ventaja De querernos matarlo Ese es el pedo De todo eso Investigan mucho eso Y tú Tú lo Por ejemplo Con la ventaja Con intención De matarlo Con intención De defenderte Entonces ahí es donde Empieza a haber todo Ah sí ¿Cómo vas a saber eso? Es mucho Escucho Pero eso es mucho La verdad Se apetearon las mujeres Estas Sí Yo como digo Yo llego Lo mato Ni digo nada Lo dejo en un monte Y la policía Aquí de Veracruz Lo encuentran Lo ven Chaca Pincho Brian A la verga Caso que sigue Pero el problema ahí Es que el tipo este Vivía cerca de las señoras ¿No? Al parecer sí Al parecer Entonces yo me imagino Que las señoras Tenían miedo De que lo dejaran vivo Y iba a ir contra ellas Después Ajá Ese también Es otro pedo Y este Da igual Porque también la familia Sigue viva Y ya sabe Que ahora mataron No Pero lo mataban Los que sacan de ahí Lo van y lo tiran No sé A otro lugar Ah se murió allá Si lo mataron Y le pasas un coche encima Ah es que Pero dice la hermana Es que salieron Con la ropa ensangrentada Y pues si Te llegaron bien pendejas Pero ahí un día Si exacto Si vas a matar a alguien Piénsale bien Ponte verga No se lo hagamos nosotros No se lo hagamos a matar a alguien No lo hemos hecho Aviso Es que a lo mejor No hay un perro muerto ahí Si wey Y de hecho Matas a un perro Haces el hoyo Tapas Pones al perro Y pones otros dos metros De tierrita ahí ya De hecho ahorita Igual hay un caso De que en la carretera Mataron a Ya van como 14 muertos Ah van 14 Pero el más sonado Fueron los cuatro Que mataron De un autobús Ah y ahorita Ander Mame Súper dura en internet De que Si ves a alguien Si ves justicia social Este Y si ves que a alguien Los matan Y tú cállate Tú chitón Tú dirías algo Tú dirías algo Yo la verdad Tampoco hay nada Porque sé que si digo algo Igual me va a venir Y me matando Tú cállate Yo creo que lo mejor Sería evitar problemas Y no vi nada El típico Ah yo no vi Yo no me meto No sé Ah la verdad Ah la verdad Amén por favor Bueno Yo Ya en el caso También este Yo tampoco diría nada Ah si Lo mató Y me regresaron Mi alcatel Y todo Perfecto Me da mucho que coger Estás con las hijas Bueno Si Si se drogaba Si acababa de salir Hace una semana Si Si Y anduvo en el canal Si Como tres veces Nomás Ya sean ellas Con un machete En su casa Ah si No pueden chapilar Son mujeres No puedes tener herramientas En tu casa Según ella Ahora se me apustaron Estas pinches hijas Pero pues Si la verdad Bueno pues Así que hay quien Defenda a su familia Pues si Obviamente La familia Por favor Si Aunque tu familia Y ser algo supremamente malo La vas a defender A veces La media de veces Vas a defender Tal vez si Como un ejemplo Este La vez que matamos aquí A A niña A la verga A la niña Wey Pensé que ibas a ir a chaca Wey No mames Ahora tu vas a ir a la policía Buscando Tu matarías a alguien Imagínate que Llega alguien Y atenta a la vida De tu familia Si lo puedo renunciar Hasta amarrarlo No lo mato Pero es que va a regresar Wey Esos vatos Va a dormir con un mecate No yo no Yo si Creo que si Yo si lo Lo mato Y lo tiro en moto Porque Es que buscan venganza A él y sus amigos Wey Ya si Ya no saben Y como esa gente Siempre tiene pedos Con otras bandillas Y todo eso El vato El vato Dice Dice No es que lo mato Tal Brian 2 Y lo dejaron Ahí en el monte Y ya Pero podrías vivir con eso Si Igual Tu Creo que si De pese a esa propia Si Y haré lo posible Para que no se notase Cierto La verdad es que Si no hay otra alternativa Como para reducirlo Obviamente Pero si hay alternativa Voy a optar por la Oh Le saco los ojos Y ya no puede ver Ay Que pedo Él fue el gordo Oh ya Y el balbón Yo optaría por no se Botearlo Hasta que quede inconsciente Mira lo de Smile Le saca los ojos Y ya no puede ver Y ya O como esos jueces Que le cortaron las manos Borrateros Ah también También puede Así Lo que nunca he visto Es esos pueblos Donde le hacen justicia Por mano Matan a los de esos O sea Que pedos Que hace ir a la policía Hay como cuatro policías Con el pueblo De como 800 personas La policía Entonces que hay Si he visto casos De gente Como tú dices De gente Que encuentran al ratero Que se metió Y le robó el estereo Y van y si lo linchan Al tipo O los meten En un cuarto Y les empiezan A dar de azotes O los mismos padres Le dan de azotes A corrió también Del chavo Que amenazó A su abuela Y su mamá Y se desorcionó Y al final Le agarraban A qué A rama A la mamá Le agarró Tiene un nombre Esa rama Jiquillo No sé No sé Pues la rama De tamarindo Cómo arde Si no se rompe No sé Pero le dieron una putiza El chavaco Y eso está bien También Para que carmienten Y que el mismo pueblo Lo sepa Y que Ah mira Ahí va Que golpeó a la abuela Y que le rompan A su madre También Pero bueno Ya Como sabrán No odio a los roteros Si pueden No maten Pero pues si Pueden maten O si pueden No sé No roben Tal vez Y no vengan acá A robar también Mejor empeñen Es que tenemos Una carnita Si ganan mejores sueldos Y más empleos Lo digo Es Doctor Strange La vieja Pecó un poquito Agarrando poder Del malvado O lo que sea Pero lo hacía Para bien Para enseñar A los nuevos Ahí está Igual nosotros Para entender El negro fue malo Si wey No estás pelón No me pareces Un bonobón ¿Cómo es? ¿Cómo se mueve? Wey agarró Y hizo así ¿Qué hacen ustedes más? A ver Pues ya no maten Si quieren Si pueden No maten Ni en silla De carne de Gandhi Si Dejen robarse Pues ya Acabé Este Ah no Pues Un barrio Nada más Hablando de justicia Social Otro Otro video Que fue Comentado mucho Fue el de El taquero Que madreó Una vieja Ah si Lo de Fíjate Yo siento que Este pedo Fue como Cuando La salida De Big Brother Decían No me toques Pinche de policía Salariado Imagino que En ese caso Salariado Pues si Tenía la pinche Muera De que una vieja Prepotente Que la de verga Pues se estuviera Gritando Y a ganas No le faltaban De meter una putiza Cosa que el taquero No aguantó Y si le metió Una putiza A esa vieja Hay una vieja Que al parecer Este Cuentan las Que salen ahí juntos Que grabó el video Que esa chavaca La que puteó el taquero Ya venía Toda peda Y se le armó De pedo A otras Otras mesas Entonces El taquero Le fue y le habló Que bajara su pedo Entonces Siguió El mame Siguió el mame Y la vieja Como pues supongo Que dijo Pinche asalariado Taquero Que muerto de hambre Entonces el taquero Insultó al taquero No necesariamente Le dijo La agarraron Es una suposición No Si El vato Que te da testimonio Que la vieja Le armó de pedo ¿Pero si le grito a eso? Si ¿La cacheteas entonces? ¿Eh? ¿Salariano? No Yo no la cachetea De verdad ¿Golpeías a una mujer? No Si te está golpeando A ti wey ¿Por qué? O sea Te está cacheteando Sientes que no puedes Pegar a una mujer Por Para empezar Las mujeres Quieren que haya igualdad Siento que Si también te provocan Y te golpean Pues tú te definiste Y la golpea Si exacto Nadie Nadie tiene que golpear A nadie No estoy hablando De una mujer Hombre Nadie tiene que golpear A nadie Si me está golpeando A mí No No creo Siempre se puede Evitar eso El taquero Se puede ver Y ya Imagínate que te dijeron Algo muy hiriente Y dices ¿Qué? ¿Qué pedo? Bueno no 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 Si te está hablando Con palabras No tienes por qué golpearla Ah no obviamente Si te está hablando Con palabras Igual puedes ignorarlas Pero ya que Si te llegan Los golpes Y así Bueno al menos Aquí en el video No se ve que La vieja le toca El taquero Pero el taquero Si se ve que Le metió Unos No como a brazo Sino agarrando el brazo No sé Haciendo una Someterla Ajá Someterla El suple Reducirla Sin hacerle daño Pues yo creo que A la policía Porque está en un establecimiento Que está dando sus servicios Y que pues Si no quieren gente así Pues la sacan Pero tampoco era como para Como para lo peor Y con el codo Así estuvo muy lojete Tú volvías a una mujer Que te está así Y te está pegando Con su toalla sanitaria Y sus cosas así Si me meto un putazo Si me da mal Sabes que la hago así Sabes que La empujaría Pero te le tiró El vergazo O la cachetadón Yo creo que si Me caga cuando pegan así Es un pendejo Pero la podrías tirar Metir una en el pie Como te hacían en el judo O algo así Pero si le pegaré Si te caes encima O te la comes O te la comes La rapas primero Y la maquillas Para que parezca un monobono No, creo que si le pegaría Yo sí No sé A mí A mí A mí A mí A mí nunca está en una pelea Pero si me provoca Sé que eso Sí Si me rompe su madre Si ella me va a dar un golpe Creo que sí Respondría No con un golpe así fuerte Pero si Si es que ya sé que te la haga Y Ya Y busqué Y se grabe mi celular Y estoy grabando Y ya Ay no, no, no Ya Ay, no, no Ya 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 se ve como El puñetazo En primera persona Pá Así Yo siento que lo mejor Sería siempre evitar Pelea Ah, sí, sí Pero en un momento A ti si te golpean así Si te empiezas a golpear Defendiendo O sea, pues ya te tiene arrinconado Y es el tipo que está Ay, ay, ay Si me duele Si no me duele Y lo aguanto Lo más rápido Pues la ignoro O la típica patea en los bajos Porque siempre se van a los bajos Las viejas Ah, sí, me defiendes Ahí sí me defiendo Porque ya está abusando De su poder Como mujer ¿Qué le haría? Yo le metí Si Si a un hombre Si le pegan ahí Si le duele ¿Puede a una mujer le duele? Hubo Pero que tan fuerte Ya le haces un torsón De chichi Ya, güey Diga ¿Tú? ¿Tú no has opinado? ¿Qué le dirías? ¿Qué? Si la golpearía Si Te acabo de decir Que si le metes Su cachetador Si tu novia Y tú empiezas a pelear Y tu novia te empieza a golpear feo No ¿La golpearía? ¿Por qué no la golpearía? Porque la amas Pero ella te está muy bien O porque la consideras De La consideras inferior a ti Pues no la golpearía No, no, no Mira, yo Yo he visto La actitud de Rolando Y Rolando Es muy ¿Cómo se dice? Misógino No, misógino ¿Cómo se llama? Sí, Rolando Machista No, es machista irónico Mira Siempre que vamos a hacer algo Y ve a una mujer ¡Hombres! Hay que cargar por ellas Van como cuatro veces Que lo veo que hace eso No sé por qué ¿Ah, sí? ¿Dónde? ¿Cuándo fue? Una fue Cogida de tu escuela Cuando estaba cargando a la doña Esto y lo de los paquetes De Estando allá Y otras dos veces más te hizo así No, eso es por inercio ¿No? De todos modos pierdo Pero eso es muy machismo Es por algo de inercia Y educación No machismo Porque la veo así Simplemente porque Estoy acostumbrado a ayudar Así de simple No, yo siempre pregunto ¿Te ayudo? Y si dicen que sí Les ayudo O si las veo en condiciones Y estoy también acostumbrado El pinche trabajo Hay que ayudar a todos No, no, no ¿Tú te vas a decir chocó? ¿Nunca más te aprecio de ayuda Para cargar un garrafón? Sí, sí, sí ¿Nunca te has visto cargar un garrafón? Porque nunca te paras a ver Ah, pero no te voy a ir a El paquiché Porque aún te lo hubo ¡Hombres! Ayudemos a las mujeres Sí, güey, de todos modos pierdes Si golpeas a Mari Eres un abusador Ah, sí, sí, sí Si no la volteas Eres un abusador psicológico Porque O sea, la hace sentir menos La hace sentir Que crees que es Debbie No, no, no Yo no la voltearía, güey Porque no Pero si es una persona X Así que no conozcas Y le meto su cachetadón, güey A tu hermana ¿La voltearías? ¿Ah? A tu hermana ¿A mi hermana? Sí, se me lo hace Una vez Le metí un cachetadón Una vez Me acuerdo una vez Que te enojaste con él Y le metaste una mochila Ah, sí, también Y me agarré en el aire Y casi me pegaste Y me olvidé ¿Desde cuándo empezaste a ser tan machista? No, hace mucho Ah, sí, sí Dependiendo de la situación realmente Yo creo que es armado O sea, tú puedes decir ahorita No, no me pedía Pero ya en la situación Tú sabes Si te dice algo Que sí te lastima ¿Qué tal si es una mujer Con superpoderes? Imagínate que es Headgear O es la otra mamarona La rusa Ah, ¿cuál? La rusa mamarona De Kidcast 2 No, no he visto Kidcast 2 Mira, es que Cuando cruzas Maduro cruce Maduro cruce Maduro cruce Ya es que no te puedes defender Yo creo Sí Pero mientras además Haces un pojoncillo O rey Pero es que Yo siento que Aunque te defiendas Siento que las mujeres Como que Ah, me imputió Ah, ahorita vas a ver Fotos O un testimonio Sí, puede que tenga Lo de ganar Hubo también un caso Así En un metro De un negro Que Bueno, de un chavo Que llevaba un sombrero Y andaba de barba Muy alto Y las tipos Empezaron a burlar De él Y no sé Qué otra cosa Pero ya llegó Le estaban hablando Y el vato Nada se reía Porque llegó un momento En donde le empezaron A empujar Y lo cachetearon Y al tipo Ahí fue Madre Pero uno Méndigo Y ya fueron Los otros vatos A detener al tipo Y llegaron Las otras viejas Y empezaron A golpearlo Pero el vato Agarró Y empezó A golpear A todas Las que venían Sobre él Y hubo Lo arrestaron Y fue un pedo Y también El mismo Foro ahí De Tú golpeías A un negro O algo así Bueno, ahí sí Ya fue Sacaba Cruzada De defender Tu vida Y a él Ya se pasaron Delances Ahí está Entonces Ahí sí Ahí sí Te defiendes Y Putazo duro ¿Cómo le pegas? No, no Duro pero no tanto Yo me defendería Así de simple Sí, pero es que También la sociedad A ti te Atacaría por ser hombre Porque sí Tienen muchas preferencias Sí, de hecho Si una mujer te golpea Yo he visto que Un hombre le golpee Y te mande Pero tú golpeas A una mujer Apenas si le empujas Ya es Sí, de hecho El maltrato psicológico Sí, el maltrato psicológico Físico De mujer a hombre Es muy raro Que lo denunen Sí pasa Pero no lo denuncia Entonces Como que ahí sí siento Que en sí La sociedad Es lo que ha hecho eso Que estamos mal Porque debería ser justo Y por eso No puedes usar palda Tampoco Ay, tan cómodo que es Pues ya me acabé Uncharted 4 Este Pues como su nombre Lo dice Es la cuarta parte De la franquicia Tengo parrita Neta me impresionó Nunca he visto Unos gráficos Tan chingos De las que en ese juego En la vida real Pasa Bueno pues Nos podemos decir Que somos Gráficos ¿Somos gráficos? Oye, ¿qué se llama gráfica? Entonces Los gráficos No sé Es un pedo muy filosófico Ese que tienes ahí Entonces ¿Consideras que un buen juego Es aquel que te divierta O que tenga buenos gráficos Pero la historia Tiene asquerosidad? No Yo me voy por diversión Siempre ha sido así ¿Por qué? Diversión Como tú dices Yo también Porque yo he visto Que tú Ustedes ya últimamente No disfrutan tanto La diversión Si no critican Los gráficos No, juego Juego sin gráficos Sin tu Ya está así el vato Viendo Viendo el texto ¿Verdad? ¿Por qué? El Uncharted Es el 4 Pues es la misma mecánica De todos los Uncharted Vas Es descubrir sobre La historia de un tesoro Vas en la búsqueda Del tesoro Tú vas por tu plan Y hay otro Como un asas en crit Y hay otro equipo Que te llama Sobre el tesoro Entonces hay un conflicto ahí Y siempre va con Pues la trama Este Cinemas Eh Pues parte de combate Con balazos Aventura Carritos Y demás Y es algo muy marcador En la franquicia Pero en Lo chido de los Uncharted Es la historia más que nada Y ese del cuarto Si es chido Tiene un plot twist No tan cabrón Como que Ah no mames Pero si te quedas A la verga ¿Y esa historia No puede saber Leirá un libro O algo así? Yo creo que si Si se puede contar Si se puede contar ¿Un látigo? Si un libro ¿Qué afecta que sea Un videojuego Que La interactividad De un videojuego Solo te dibujas No La verdad no Porque todo lo importante Va por En video Como que Bien Bien Viene siendo Como una película Te emocionaría Más viendo una película Que jugándolo Pero la mecánica Del juego Está chida Pero entonces Ese juego Perdería Como que Lo hace chido Es un juego O sea Que interactúes tú Pero ahí tú vas En una historia De que no No cambias nada Pero La historia Y el juego Están bien Están bien Están bien hechos Están bien complementados No es mal juego La verdad Está muy chingón Gráficamente Se ve precioso Todo Este Es un shooter ¿No? Es shooter O aventura No sé Aventura dispone De ser a personas No sé Pero está Está muy bonito Quisiera jugar Los demás Fíjate Yo voy a jugar Un chart La verdad Me encanta mucho Un chart Ya juego El 1 El 2 El 3 El de Vita Y este Y yo cuando jugué El primero Primero jugué El 2 Luego me pasé El 1 Y luego el 3 Gráficamente El 2 Se me hace muy impactante Cuando pasé El 1 Y como que Eh Y jugando el 4 Hay una parte De la historia Este Que te insinúa Que debes jugar El 1 Y te dicen Casi casi Que pon un enlace Para que vayas A la Playstation Story Y compres Un chart Un chart Collection Este Conseguí Un chart Collection Que es este Bueno el 4 Este Esta muy chingón Jueguenlo Cómprenlo Esta muy padre La historia Esta muy buena Este Si juegan A la otra Parte de la saga Se va a complementar Con este Si tienes un poco De secuencia En la historia Este Yo le pongo Un 10 Esta muy chingón Muy divertido Lo jugarías Una segunda vez Aunque ya tuvieras Todos los trofeos Si Ah Si Porque aparte De los trofeos Tienen un modo De Tienen como Cosas especiales Eh Puedes comprar Este Como Otro tipo de gráficas Puedes poner Encer Shading Que le quiero jugar Ahorita Lo puse Modo este Arcoiris Un chingón de mamadas Modo de 8 Puedes cambiar de voces Este Otro tipo de De colores Y vestuario Tienen nada De nuevo No Yo le pondría Un 6 5 La verdad Se me hace un juego Muy repetitivo Un assassin Pero todos los dos Son repetitivos Últimamente Si La verdad Es que Lo chido Lo chido De luchar Este Es como regresar La misma fórmula Como regresar el 1 Y jugué este A este 4 Está muy chingón De una forma En que cuando Vas a una zona De combate Bueno Tiene Sigilo Entonces puedes Bajarlo totalmente De sigilo O en los putazos De balazos Este Pero me gusta Porque implementar Una mecánica Que es una cuerda Donde puedes Este Ir en lianas Ir en lianas Y Si Estabas en un punto Y por otro Y así cambiar De la estrategia En forma de sigilo Está muy chingón Y jugué El 1 otra vez Y la neta Está muy pitero El combate Está como que Facilísimo A comparación Del cuadro Que está muy Muy elaborado Está muy chido Y En una resina De su collection Es que Los juegos Están en 60 cuadros Por segundo Éficamente Hice un manita De gato Y la verdad Va a jugar Juegos a 30 cuadros Por segundo Si está muy gacho Después de que juegas Este Un poco Consobado El Play Lo que no saben Los normales Nunca juego En PC Master Race No tengo una computadora potente Tengo ese pinche lab De hace 6 años Y no puedo jugar así Pero Jugar este Juego a 30 cuadros Por segundo Es como que Ya no hay Ya no checa Sin modo Una vez que pruebas El cielo Ya no puedes Regresar a los 30 Muy grosos FPs Cúmplenlo Juéguenlo Si la verdad Estaba muy chido Yo no usé nada De Enchanter Yo nada más Sabía que era Como un Indiana John Pero En lo que veía Este vato jugándolo Estaba muy perro El trabajo del doblaje En latino Está chingo De 10 El doblaje en latino Está chingoncísimo Puterísimo De diálogos Creo que el vato Maman a Kojima Porque para la madre Como tiene diálogo Cuando lo acabas Se puede repetir Las escenas Y te dice De esta escena Te faltaron Tres dragos Puedes jugarlo de nuevo Y sacar esos dragos Que te faltaron Supongo que interactuando Con nosotros Llega y tú Como salgo Y mira esto Ah si En fin En los shorts 1 y 2 Para Playstation 3 Estaba en español gallego Y en los shorts De collection Viene en español latino Que está Muy bueno en español Hay solo como 3 juegos En español gallego Que me gustan Que son los de Warcraft Y el Y los de Prince of Persia Que quedan bien Porque pues ahí En el Mediterráneo Coolero Coolero En español gallego Sakura Que el capto Está cooleris Que viene un Sakura En español gallego Uno de los enlaces Fue en uno de los videos Que apareció Donde era un capítulo Donde acaban Oh Captura Esta carta Este Que no tiene la voz De un vato La baraja Que? Compralo Juego no Está muy chido Bueno ahorita Ya para terminar No lo compren Está bien Para terminar La porquería Que comemos Parte 2 Vamos a probar Esta leche De marca Chedrawi Sabor chocolate Yo por lo general Si dice leche O dice Dice producto Lácteo Comedado con grasa Vegetal Ultra Sabor chocolate Y se nota con vitaminas A y D Y rebajado con agua No es cierto El agua Dice 60% Agua 40% Un vaso De 250 Leche Donde dice No dice Pero Baja a ver la consistencia Pero a comparación De Yo iba a probarlo Porque estaba como En 12 pesos Dije A ver Pero dije Estaba arrojando Chedrawi De 3 Por 20 Ya Ya Con eso Ya usted Un vasito Si puedes Un vasito transparente Para que vean Como es el color La mano El productor Yo pensaba Llegar al café Y rebajarlo Más con agua Para que me arruinara Más Pero pues Ya está Rebajado con agua No puedes rebajar Agua con agua La neta No puede ser chocolate Para que vean Como color café Está muy pítero La verdad Si Ni siquiera Parece agua Chocolatada Parece Loco Charco Fíjate No es mal sabor O sea Es un chocolate Muy desabrido No es malo Pero la consistencia Que es Vil agua Es lo que No es como en el Yomi O con la simple lecho Común y corriente Que sientes la grasita Lo espeso Pero si a eso Le ponen galletas María Ya Marca Chedraui Marca Chedraui Que se sabe bien perras Ah si Si Sabe bien chidas Si ¿Saben buenas? Si Ah bueno Recomienden Si la mezclan con algo más No hay pedo Pero si la deciden tomar sola No está culero Yo le pongo Un que O agarra este Y le echa choco crispis Y te lo comes Porque estás bien loco Y a la verga Y está chavo Y está chavo Y no tenía la diabetes ¿Te gustó? Si tuviera la mejor consistencia Sería un buen producto Otra vez le puedes poner leche en polvo Y mejor el sabor Un poco de chocomilica Y azúcar Si la vaca está bonita Pero me sigue gustando más La vaca de la leche coqueta Ah es superable La vaca que me gusta Es la de Nutri Leche Ah si también está Si Si Pili ¿Tiene nombre? Ese es el top Si todos tienen nombre Ese es el top Va con ahí con la de la vaca coqueta Es como el volobando En nuestra presentación ¿Cómo se llama? Volobancín Ah si Volobancín Ah no sé cómo se llama Nunca tengo un nombre Bueno volobancín Nombrenlo A ver Que pon Volverle Bolo O sea Alfredo Alfredo el volobán Pero bueno ya Vámonos a chingar Ah no Yo ya vi otra cosa también yo ¿Qué ibas a hablar? Ahí ya vi son Mob Psycho 100 No ¿Qué es el sonido? Lavadora Es el fin del mundo Ah Bueno para participar Siete volobancas ¿Qué es Psycho? ¿Qué es eso? Mob Psycho 100 ¿Qué puedo sacar el otro? El bato Juan Juan Poch Ah no Eso ya chútóte el otro día Wey Porque esa serie Merece un resumen bien hecho por ti Sale Pero bueno Saludos rápido Este yo le mando saludos a la vaca Yeruga Este A la doña A que bus Que nos invitaron a su fiesta Que es muy chida A Galaxy Apps A Galaxy Apps Que dijo que iba a venir para acá Y nos dijo que A Donel A Sam A Fox Este ¿Qué se llama? A todos los del SAE Este A Lucho A Daniel Que se hayan pedido conmigo A Cintia Este A mi novia La amo Y Este Nunca te voy a pagar Aviso Este ¿Qué otro? Este Este No, no No golpearía No me está haciendo Pero si mataría Este vato Este vato tiene fetiche Oye ¿Qué harías si encuentras? Si este Y si me cojo a tu mamá Tiene pedo Estuvimos como media hora Platicando así Yo ¿Qué pedo? Este vato quiere que lo golpeen Este ¿Qué otro? Sí, güey Empezó el vato así Güey Y este Y si yo me cojo a otro vato Le dirías a Güey Estaba haciendo ¿Qué pedo, güey? Pero entonces, ¿qué? Si la golpeas ¿Se le encuentran a tu mejor amigo? No, no Golpa ni Pero tu mejor amigo te golpea Y el bueno ¿Por qué, güey? Así estuvo, güey Así estuvo Porque los descubrió Bueno, amigo La golpea a ella La defenderías Ah, sí, güey Pero la estaba encendiendo En la cama donde cogieron ¿Qué, güey? La defiendes Porque 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 Ah, chica a tu madre, güey Este ¿Qué otro saludo? A Manfredo y a su comuna A Lu Este A Carito Núria A todos los de Twitter A todos los de Twitter A todos los de Twitter A Osito Al Chango A todos los que me siguen también Ah, ah Uki Cedeño Ajá Uki Cedeño Sí, a Mayra también Ah, sí, ya Porque te la mencioné Sí, también Sí, también Ay, Manfredo ¿Cómo no es Todos esos? Ah, también Diego Que le iba a los cachorros Y que ganaron los cachorros Que después de 108 ¿Se refieren a ustedes? A todos esos Sí, todos esos Y a Productor Manuel Por ejemplo Los dibujos De él es fijarle terror Que se dieron chingones Y se me dio miedo Sí, bueno Al final me dio como risa Porque ese video no lo había visto Y me causó mucho Está bien, jetón Pero bueno Saludos Gracias por vernos Bye ¡Hola, Manfred!